O sea, nadie. Siempre yo bebo vino. Yo bebo vino. Bueno, nosotros bebemos vino, bebemos otras cosas más, así es que... Esta canción es dedicada a todas esas personas que les gusta sentarse en su balcón, cuidarse de los problemas y beber en lo que más les plazcan. Bebiendo vino, de las calles de Madrid. Un poquito de pensamiento, que te quedó los dos aquí. Disculpen la introversa, en la que te dejaste conmumir. Y para un ser de esperta, para dejar siempre de sí. Y para todos los que te hablan, lo que nunca es para ti. Lo que es tuyo, lo que hablo, lo que dejo y lo tengo. Lo que quiero y lo que ganar, lo que me guardo por el yo. Lo que quiero y lo que me guardo por el yo. Lo que quiero y lo que me guardo por el yo. Lo que quiero y lo que quiero y lo que quiero y lo que me guardo por el yo. lo que quiero y lo que quiero y lo que quiero y lo que yo. Yo sigo libre de preocupaciones, me trajo en mi impresión, yo sigo chivo, bebiendo vino, llenado en mi marco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!